Bienvenidos a Info Clima TV, nuevo comienzo de semana y las condiciones se mantienen excelentes en gran parte del área central, la región pampeana y la región de Cuyo con abundante insolación durante la jornada del día lunes. Mientras tanto hacia el norte nubosidad variable como así también en el punto más austral de la Argentina con un paulatino aumento en las temperaturas aunque las mañanas y las noches aún permanecen frías. En el norte del litoral la nubosidad se mantiene variable hacia los despejados mínimas de entre 11 y 13 grados y la máxima alcanzaría los 24, 25 y 26 grados por las tardes y hacia el sur del litoral en las provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos cielos despejados con una mínima de 10 grados y una máxima que alcanzaría los 21 y 25 en la provincia de Córdoba, similares condiciones para las provincias de La Pampa y Buenos Aires con abundante insolación mínimas de entre 7 y 9 grados y la máxima alcanzaría los 20 y 21 en la ciudad de Buenos Aires con abundante insolación y cielos despejados. Y para la región de Cuyo también similares condiciones nubosidad variable a cielos despejados. Las mínimas rondarían los días 12 y 13 grados y la máxima alcanzaría los 24, 25 y 27 grados en la provincia de San Juan. Y para el noroeste argentino, similares condiciones, cielos parcialmente nublados en la zona de Jujuy, Salta, Tucumán y Santiago del Estero. Las mínimas allí rondarían los 12 y 13 grados y la máxima alcanzaría los 25 y 26. Cielo despejado para las provincias de La Pampa y Cera, 17 y 28 serán los valores de la temperatura. Y hacia el sur, en la región patagónica, similares condiciones. En el ambiente se mantiene frío con vientos predominantes del sector oeste. Hacia el norte, cielos despejados. La mínima rondaría los 7 y 10 grados. Máxima alcanzaría los 20 y 22 por las tardes. Y para las localidades de Bariloche, Comoro, Rivadavia, la mínima rondaría los 4 y 10 grados y la máxima alcanzaría los 15 y 20 con nubosidad variable. Similares condiciones en cuanto al estado del cielo en el punto más austral de la Argentina con mínimas de entre 4, 3 y 6 grados. Y la máxima alcanzaría los 11 y 13 al sur de Santa Cruz. Ahora sí les recuerdo que si necesitan más información pueden ingresar todos los días en nuestro sitio web en www.infoclima.com. Eso es todo por ahora y los espero en una próxima emisión otra vez con el pronóstico del tiempo.